Ahorita mismo regresamos porque ya está con nosotros Redux, Patricio, que trae una armonización en el mentón de ustedes. Ya venimos de casa en casa. Hoy es jueves, disfrútelo y no se asuste. De casa en casa, ya regresamos. Dime si conmigo quieras entrarme. La futura señora de Agostini. ¡Patatatón! ¡Miren! ¡Qué grata visita! ¿Cómo están los chicos de Redux? Se hacen presente en esta mañana. Pero quiero, antes de que hable mi querido compañero Patito, decirles algo y recordarle al público que él me dijo a mí que quería bailar con los líderes. Porque ese es su sueño. Ya que no saben los líderes, porque están en cambio de look, vamos a ponerle por favor, Díaz Andrés, el cabellito de palo para que nos muestre un poquito de su baile y vaya calentando motores. Doctor John, usted también se usa la cara atrás. Así que vamos a mover el esqueleto. Eso. Véngase para acá. Yo no sé cómo se baila. Es facilito. Gracias, Toñito, que usted es una cosita linda. Ahí. Venga, venga. Doctor, no se haga. ¿Quién que le guste el relajillo? Venga, aquí. Esto es así. Esto. Ahí. Vuelta, 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 vuelta. Y mira, ¿ves? Aquí así. Así. ¡Eso! A ver, doctor. Oye, sí va de la John. Sí puede bailar. A ver, vamos, vamos. Es más lo mejor que todo. Vamos. Haga este paso, es ícono de casa en casa. Es el nuevo, el que está en todo el flow, en toda la onda, en todo el swing. Hágalo usted solito. ¡Eso! Dale, patito, tú. Un, dos, tres. Bien. Vamos, vamos. Andale en materia. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, Cintia, ahora sí te saludo muy bien. Amigos televidentes del día de hoy, vamos a hacer una armonización facial. En este caso, vamos a hacer una armonización del mentón. Hay muchas personas aquí, por lo general, que tienden a tener una nariz muy grande y un mentón bastante deprimido. Ahí es cuando la nariz se ve, obviamente, más voluptuosa y el paciente no le gusta. Entonces, en este caso, como nosotros tenemos aquí a nuestra modelo, podemos ver que tiene una nariz un poco grande, pero el mentón, si nosotros podemos ver, es pequeño. ¿Sí? Ya. Ahora es cuando nosotros vamos a armonizar esta parte muy importante del rostro. O sea, es a compensar. Exacto, vamos a compensar de tal manera que crea una armonía entre la nariz y el mentón. ¿Sí? Y de eso vamos a dar regalos para el público. Así es, a todo el público televidente que nos está viendo, conéctese con De Casa en Casa, porque vamos a regalar este procedimiento a la persona que esté pendiente del día de hoy de Casa en Casa. A ver, ¿cuántos tratamientos? ¿Uno para el Facebook y uno para el Twitter? Así es, vamos a regalar, como siempre, uno para el Facebook y uno para el Twitter. Mira, el día de hoy estamos trabajando con ácido hialurónico. Este producto es bastante noble porque nos permite dar volumen cualquier parte deprimida del rostro. Podemos corregir lo que son ojeras, podemos corregir los surcos nasogenianos. Exactamente. Cuando tenemos personas que son ya de una edad avanzada, tiende a haber flacidez en la parte del ángulo mandibular, también lo podemos corregir. A ver, ¿qué se puede corregir entonces? Nariz, mentón, ángulo mandibular, los surcos. Para las personas que también fuman y tienden a tener las líneas, el código de barras más conocido, se puede corregir también, de tal manera que vamos a dar un efecto prácticamente de rejuvenecimiento facial. Si yo voy a Red y me quiero hacer este tratamiento, ¿en cuánto tiempo se me hace y cuáles son las prevenciones que debo de tomar? Esa es la ventaja. A la mitad de casa que nos está viendo ahora mismo, en tan solo 15 a 20 minutos, usted se puede ir con un mentón, con una nariz totalmente armonizada. Así que llámenos ahora mismo. Mira, prácticamente el procedimiento es muy sencillo. Se aplica cantidades mínimas de anestesia local en la zona, en este caso del mentón, para poder trabajar. Y obviamente vamos a proceder a colocar el producto y ir modelando, ¿no? ¿Cuáles son las medidas que debo de tomar? Por ejemplo, voy a Redux, ¿en dónde queda y el número telefónico? Mira, estamos ubicados en Kennedy Norte, en la calle Miguel Achalcibar y Naimi Saías. Estamos justo detrás de Torres del Norte. Estas son las ampollas que nosotros colocamos. Mira, si nosotros vemos... No duele. No duele. Esto es ácido hialurónico. Es una ampolla direccionada para cada uno de los pacientes, ¿sí? Que se les va a poder colocar en cualquier zona del rostro. ¿Puedo hacer ejercicios? ¿Qué no puedo comer y qué sí puedo comer? Mira, contraindicaciones no hay. Se procura no comer marizos porque tienden a tener toxinas y pueden inflamar un poquito. Y no tomar sol, sí, directamente. ¿Cuánto tiempo no puedo tomar sol? Si tú te proteges del sol, unos 5 o 6 días no va a haber ningún inconveniente. ¿Ejercicios puedo hacer o no? Ejercicios. Se procura los primeros 8 días no hacer ejercicios, obviamente, porque estamos colocando un producto. Mira, ahora mismo nosotros estamos dando volumen en el mentón. Hicimos una toma de lantes para que puedan ver cómo da esa proyección fantástica en esta zona. Y luego vamos a corregir también la parte de la comisura labial. Ah, también se puede hacer eso. Como yo te había dicho, exacto. Hay personas que tienen muy deprimida esta zona, en la zona de la comisura, y eso hace aumentar la edad. Entonces, también vamos a aprovechar para corregir. Por eso te digo que personas que no tienen mucho tiempo pueden acercarse a nuestras instalaciones y prácticamente en la hora del almuerzo te rejuveneces del rostro y vas a trabajar como si nada. Ah, no me hincho. No te inflamas, son levemente los pinchazos que se colocan. ¿Verdecito? Exactamente. Muchas veces no. En pieles muy blancas hay veces que sí se puede ocasionar unos pequeños moletones, pero en pieles un poquito más oscuras no va a haber ningún inconveniente. El producto, si tú ves, el paciente no siente absolutamente nada, no tiene dolor, prácticamente está contento con el resultado que va a tener. Pato, ella se está haciendo en ese momento el mentón. ¿Cuánto tiempo va a durar este tratamiento en su mentón? ¿Me debo de retocar o no? Mira, el producto dura entre 12 a 18 meses, es importante. Este es un ácido hialurónico reticulado. Existen amplias gamas de ácido hialurónico. Tenemos ácido hialurónico para mesoterapias, para hidratar la piel. Exacto. Y también tenemos, como Richard dice, el ácido hialurónico que es prácticamente reticulado, tiene mayor cantidad de moléculas de agua y por ende va a rellenar. Ahí es lo que decía Richard, rellena surcos, rellena ojeras, el contorno facial. Es un producto realmente excelente que tiene que ser aplicado por un médico. Ahora John está aplicando, bueno, finalizando ya el procedimiento y está dando forma, ¿sí? Hasta partiditos se pueden hacer. Yo he dicho, por ejemplo, Bruno tiene aquí partidito. Muchas veces el partido del mentón se puede dar en los pacientes que obviamente son candidatos, porque eso es muy importante. No todos los pacientes van a ser candidatos a tener un mentón partido. Ya, obviamente en este caso, por ejemplo, no. Lo que queremos proyectar es un mentón hacia arriba para que se le afine el rostro, porque sus rasgos son un poco anchos. Eso es muy importante en la asesoría personalizada que nosotros les damos. O sea, yo voy, no es que, ah, ya, hágame lo que sea, no. Ustedes, mira, por tu tipo de cara tienes que llevar tanta cantidad. Tenemos asesores especializados que vamos a evaluar tu caso. Si es que tienes una nariz muy pequeña, pues vamos a sugerirte lo mejor. Ahora vamos a ir a los surcos, mira. Terminamos prácticamente ya el mentón y nos vamos a ir a la comisura labial, que es la depresión que se forma entre el labio bajo, ¿sí? Que obviamente producto de la edad, factores externos se marca. Sol, mala alimentación, no ponerse cremas. Cremas de azar y me empiezo a poner las cremas a los 30, 40 años. Y cuando colocamos en la comisura mentolabial, automáticamente se levanta esta zona, la parte del labio. Se rejuvenece. Y prácticamente se rejuvenece. Siempre es importante, un rostro al dar volumen va a estar rejuvenecido. Un rostro deprimido es cuando tenemos muy hundido. Hay varias clases de rostro que obviamente más adelante, cuando hagamos más procedimientos, vamos a poder ir haciendo uno a uno, ¿no? Patito, una pregunta. Me voy a poner en este momento en el lugar del televidente o de la televidente. ¿Qué pasa si yo voy a Redux y digo, quiero hacerme nariz y mentón? ¿Me puedo hacer el mismo día? Te puedo hacer. De hecho, estamos con una promoción ahora mismo. Si te contactas a Redux Clínica ahora, llamando a los números telefónicos que aparecen en pantalla, al 1-800-90-6090, puedes acceder a una promoción o al 099-4036-202. Perfecto. Mientras sigue trabajando el doctor John Acosta en los surcos de nuestra querida modelo, vamos a ver el resultado más adelante para dejarle con ganas a ese público. Recuerden que tenemos dos premios, uno para el Twitter y otro para el Facebook. ¿Quieres tener un mentón lindo? En 15 minutos solamente Redux lo puede hacer. Ya regresamos con este resultado. Ana Juana. Vamos a ver a Anita. Y el Facebook. El hashtag es... Reconstrucción de C.E.C. Reconstrucción de C.E.C. Ahora sí, Cintia, vamos a pedir las tomas delantes que le hicimos. ¿Puedes sentarte, por favor? Eso es muy bien. Para ver cómo se perfiló el mentón, se corrigió totalmente. Ahí sí nos pueden ayudar con una toma para ver si se le afinó totalmente el rostro, la comisura también. Sí, está guapísima. Sí, así que escriban a toda la gente. Mira, cómo se lo afinó totalmente. Ahí está el antes. ¡Guau! ¡Es increíble! Exacto, hasta la papada prácticamente se le desapareció. Mira, y el mentón quedó súper bien. Llamen a Redux que les vamos a ayudar con consulta gratis. Gracias. Y tenemos precios para ustedes. Así es. Continuamos con más del programa. Estás linda y bici.